Hola, ¿cómo está también la gente de Facebook? Miren, lo que pasa es que lo que ustedes vean, estamos aquí en Facebook y también estamos en Instagram, ¿ya? Así que ahí los voy a dejar sintonizando, no sé si se alcanza a ver bien la pizarra. Algo se ve. Bueno, muy buenas tardes, tanto a la gente de Instagram como de Facebook. Ahí vamos a ir viendo qué sé qué es mejor. No sé si se ve bien, yo creo que se ve bien, ¿no? ¿Se ve bien en Facebook, sí? Bueno, saludarlos por supuesto, vamos a empezar este espacio especial que hemos dispuesto para explicar este ingreso familiar de emergencia, que es la política que implementó hoy día el gobierno, que es un proyecto de ley que se va a presentar, ¿no es cierto?, en el Congreso para su discusión. Básicamente este es un proyecto de ley que lo que busca es hacerse cargo de la situación de los trabajadores informales, ya, y los trabajadores informales son aquellos que no boletean, no tienen contrato de trabajo y por lo tanto no tienen permanencia en sus ingresos. Aquí se interpuso, se estableció un, digamos así, un fondo de 2.000 millones de dólares para ir en beneficio de estas personas, se creó un comité técnico de apoyo para eso y el resultado está siendo este anuncio que ha hecho el gobierno, que insisto en una cosa, es un proyecto de ley que se tiene que tramitar, ¿no es cierto?, que se tiene que tramitar y por lo mismo hay que esperar lo que salga del Congreso y van a ver qué se dice. Aquí me dicen que en Instagram me va a tener el problema que voy a tener que poner la otra cámara, ¿no es cierto?, no la que me mira de frente. Vamos a ver cómo calibra esto, ¿no? Vamos a ver cómo calibra, yo me imagino que íbamos a calibrar relativamente bien, ¿no? Ojalá voy, ojalá la gente de Facebook no esté viendo bien. Bueno, como les decía, vamos a tener este tema del ingreso familiar de emergencia, que es un tema complejo, es un tema que hay que explicar con detalle y por eso he querido hacer uso de esta pizarra que algo nos va a poder ayudar. Entonces la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto?, en esta materia, permiso, perdónen que me pare, en esta materia tiene que ver con quiénes son los beneficiados, ¿no es cierto?, este lápiz verde se ve poco, así que vamos a ver quiénes son los beneficiados, ¿no es cierto?, y los beneficiados son, básicamente hay un criterio socioeconómico, tienen que pertenecer al 60% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares, ¿ya? El 60% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogares. Eso es bien importante que lo sepan, porque de alguna manera nos va a marcar una tendencia socioeconómica. Yo voy a tratar de explicarles lo que es y después vamos a entrar en detalle respecto de lo que yo pienso, ¿ah? Y después se dice en el anuncio que se ha hecho hoy día que tienen que entender ingresos, fíjense, mayoritariamente, mayoritariamente informales, ¿ah? Esto de tener ingresos mayoritariamente informales es algo que vamos a tener que pormenorizar después en el proyecto de ley, porque francamente no se explica tan claramente qué es esto de los ingresos mayoritariamente informales, ¿ah? Pero estos son los dos criterios más relevantes, se va a beneficiar alrededor de 4,6 millones de chilenos, y el criterio, como lo dice su nombre, es familiar, o sea, no es solamente una cuestión desde el punto de vista individual, que también tiene que ver con esto de que el Ministerio de Desarrollo Social también es el Ministerio de la Familia. Entonces, ¿quién es como primer gran tema, cierto? Después tenemos el segundo gran tema que tiene que ver con cuánto es, ¿ya? Y este cuánto depende de algunas cosas, y eso es bien importante que lo sepamos, ¿ah? El cuánto es, en promedio van a ser alrededor de 65 mil pesos por persona, y por lo tanto en una familia de 4 personas estamos hablando de un ingreso de 260 mil pesos, ¿ya? Les insisto, aquí estoy explicando yo lo que es, y después entramos al detalle. Ahora, hay ciertas cosas que tienen que saber. Hay dos criterios que afectan esto. Esto va a ser por 3 meses, y si el Congreso lo tramita como esperamos que así sea, esto debes empezar a pagarse en mayo, o sea, es de mayo a julio, ¿ya? Pero aquí hay un factor que es importante que ustedes manejen. El primer mes, el primer mes es un 100% del beneficio, ¿ya? El segundo mes es un 85% del beneficio, y el tercer mes es un 70% del beneficio, ¿ya? ¿Me explico? O sea, son 3 meses, pero va bajando el porcentaje. Y el otro criterio que es relevante es el de la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el anuncio? ¿Ya? No sé si se alcanza a ver bien, en Instagram estamos medio complicados, muchachos, pero bueno, así es esta cosa, vamos a irla mejorando en el tiempo, lo que pasa es que, agréguenle que aquí además estamos en cuarentena, entonces, Don Iván, que es quien nos ayuda en estas labores, nos complica la vida, ¿no es cierto? Ya. ¿Vulnerabilidad? Si usted pertenece del 40% más vulnerable, ¿no es cierto? Usted va a tener el 100% del beneficio. Si usted pertenece entre el 41% y el 60% más vulnerable, usted va a tener el 66,6% o 6,6,6, en el fondo, las dos terceras partes del beneficio. ¿Ya? Entonces, esa es la información relevante. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos en primer lugar el tema de de quiénes son los beneficiados, aquellos que pertenecen al 60% más vulnerable de acuerdo al registro social de hogar, eso es importante, entonces, activarse en el registro social de hogar, eso se hace en los municipios, por lo tanto van a tener que hacerlo, y luego, cuando los ingresos sean mayoritariamente informales. ¿Y cuánto? Bueno, en promedio 65.000 pesos por persona, en una familia de 4 personas, piensa en usted una mamá, un papá y dos hijos, ahí tendremos un núcleo familiar de 4 personas, serán 260.000, que es más o menos, el promedio en Chile está como entreja, para que nos hagan una idea. Y después, en los meses, van a ser 3 meses, la idea es que sea entre mayo y julio, que van a ser los meses más duros, el primer mes un 100%, el segundo mes un 85%, y el tercer mes un 70%, ¿ya? Y después está el criterio de vulnerabilidad, si usted pertenece al 40% más vulnerable, usted tiene ahí un 100%, y si está entre un 41 y un 6, un 67%. Ahora, permítanme, permítanme una cosa, que va a ser importante. A ver, después Iván, usted nos ayuda con las preguntas, porque además la pregunta es que me estuvieran pidiendo demasiado. Como me hubiera costado demasiado hacer la tabla, voy a tratar de ver si se ve bien, ahí me van a retar la gente. Bueno, pero esto más o menos se lo grabaron, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién es? Criterio de vulnerabilidad y criterio de informalidad. ¿Cuánto? Un proporción más o menos de 65.000 pesos, 3 meses, y el indicador de vulnerabilidad. Ya, déjenme darles mi opinión, y después les muestro la tablita. ¿Qué cosas a mí me hacen ruido? Para serles francos, a ver dónde está el lápiz rojo, hagamos las cosas que me dan ruido, con lápiz rojo. A ver, yo francamente, esto me preocupa. Esto del rojo resultó ser bien poco visible, ¿sabes? Vamos a ver si el azul nos ayuda más. Esto me preocupa un poco. ¿Qué significa esto de que sea mayoritariamente informal? A ver, si es un criterio que busca restringir, no estoy de acuerdo. En cambio, si es un criterio que lo que busca es ampliar, sí estoy de acuerdo. O sea, si aquí lo que se quiere decir es que una persona que no es totalmente informal, que por ejemplo boletea esporádicamente, no sé qué, está adentro, no tengo problema. En cambio, si aquí lo que se busca es restringir, no estoy de acuerdo. Y lo vamos a pelear así en la tramitación del Congreso. Otro tema importante. A mí personalmente creo que este monto me parece un poquito bajo. Yo sé que esto no está pensado... A ver, tenemos que pensar que hoy día el público de las casas de una persona o los hogares de una persona equivalen más o menos, corríjame, sí, al 29%. O sea, uno de cada tres beneficiarios casi va a ganar 65 lucas, que a mí me parece que es demasiado poco. Entonces ahí tenemos que ver, porque obviamente cuando uno ya piensa en el global de cuatro personas, el monto es un poquito mejor, pensando en que también están las otras series de beneficios que hemos ido conversando y que los podemos conversar también acá si subsisten las dudas, pero esto me parece un poquito, un poco va a ser el franco. ¿Ya? Y esto a mí me complica mucho. Esto me complica mucho. Y me complica mucho porque hay una cosa que tenemos que entender, que este criterio de los deciles, ustedes sabrán que hay un criterio socioeconómico que son los 10 deciles, es una cuestión... O sea, la diferencia entre el sexto y el séptimo decil no es relevante. Y en esta oportunidad, como nunca, vamos a tener una pandemia que va a afectar a sectores de clase media. Entonces, seguirse guiando por los deciles, a mí me parece que es una pésima idea. Y esto es algo que se lo he planteado ya al presidente Piñera, perdón, este es un poquito... Hemos tenido un día largo. Se lo he planteado al presidente Piñera y creo que es algo que tenemos que mirar, porque ¿sabes lo que pasa? Que seguir funcionando en la base de estos deciles, yo a mí me parece que es un error. Y por último, aquello último tema, y después hacemos la recapitulación y entramos en el detalle de la tablita. Ojo con el registro social de hogar. Aquí hay mucha gente que, de nuevo, por no pertenecer a los públicos que normalmente acceden a los beneficios del Estado, que no tienen mayor conocimiento de qué es el registro social de hogar. Y por lo tanto, y por lo tanto, ponte al otro lado para que se vea mejor la pizarra. Estás tapando la luz. ¿Sí? ¿Se ve muy mal la pizarra? Ojo, que aquí Iván me habría avisado, se viera muy mal. Bueno, me voy a tratar de acercarlo un poquito más si se ve mejor. Pero en resumen, en resumen, en resumen, a ver qué me dicen. Ponte al otro lado la pizarra, el mejor diputado, se lo agradezco mucho, doña Jenny. Le hacemos lo que podemos. Le recuerdo que yo soy abogado, no audiovisual. Bueno, ahí le hemos puesto todo el empeño. Ojalá se vea más o menos bien la pizarra. Lo mismo la gente de Instagram. Pero en el fondo lo que quisimos transmitir es que aquí hay varias cosas que tenemos que entrar a picar. Yo, en lo personal, me parece un buen punto de partida, obviamente, que hay un esfuerzo por hacer algo permanente de tres meses, por hacer un esfuerzo que vaya más allá de un mes, y obviamente, esto se enmarca dentro de varias políticas adicionales. Entonces, uno podría decir que el anuncio del gobierno tiene dos grandes mundos, ¿no es cierto? El primer mundo, y de nuevo me paso allá, ¿no es cierto? El primer mundo es el mundo de las personas que están dentro del 40% más vulnerables. ¿Ya? Ahí vamos a tratar de enfocar un poquito mejor. Yo tapo la luz, me dicen, vamos a tratar de tapar menos la luz, a ver, escucha, hay que comerle todos los empeños. Les recuerdo que estamos en cuarentena, ahí yo creo que no se ve nada, ¿no? Ya, bueno, pero después me voy a mover y lo van a ver. Ya, 40% no es cierto, más vulnerables que adquieren el 100% del beneficio. Este es el primer mundo. Entonces, dos criterios a considerar, ¿no es cierto? Primer mes, primer mes, 100% del beneficio. Segundo mes, 85% del beneficio. Y tercer mes, 70% del beneficio. Si el hogar tiene una persona, 65.000 pesos. Aquí no me quiero equivocar, así que, permiso, aquí no me quiero llegar a equivocar, pero al final más, 65.000 pesos. ¿Ya? Entonces, el segundo mes serían 55.250, y el tercer mes serían 45.500. Si fuera una persona, si fuera una persona. Si son dos personas, dos personas, ahí serían 130.000 pesos, ¿no es cierto? Después serían 110.500 pesos, y, en definitiva, serían 91.000 pesos el tercer mes. ¿Se fijan que cuando uno ya empieza a desgranar un poquito, se da cuenta que los recursos parecen un poquito pocos, por eso yo creo que vamos a tener que estirar un poquito el chicle de ministro Briones, ¿ah? Yo creo que estamos un poquito cortos. Si son tres personas, estamos hablando de 195.000 pesos, el primer mes, el segundo mes estamos hablando de 165.750, y el tercer mes estamos hablando de 136.500. Pensando que el tercer mes, si es julio, algunos aspiran que la cosa vaya a mejorar un poco. Y por último, si son cuatro personas, estamos hablando de 260.000 pesos, vamos a decirle a mis señoras de estar allá, tengo la impresión de que suena la cocina en el fondo, ¿no? 221.000 pesos, y tratándose del tercer mes son 182.000 pesos. ¿Ya? Acuérdense que esto es pensando en el público de un 40% que recibe el 100% del beneficio, ¿ya? Si pensamos en el público 2, que es el público que pertenece al 41, al 60%, que recibe dos tercios del beneficio, esta cosa baja, apliquen ustedes las proporciones, por ejemplo, en vez de 65.000 son 43.300, en vez de 55.000 ahí son 36.830, o sea, bueno, voy a tratar de ponerlo, no sé cuán bien se ve, pero estamos poniendo todo, el peño se las puedo mandar después a las tablitas si quieren, porque este abogado también hizo el cálculo, son 30.300, en vez de 130.000 son 86.600, en vez de 195.000 son 130.000, y en vez de 260.000 son 173.333. ¿Por qué les digo esto? Porque en el fondo a mí, esto para serles franco, no me convence, no me convence. Ya, más o menos eso es, ¿no es cierto? Les insisto en el punto, tenemos un criterio de vulnerabilidad, y después un criterio de número de familia y todo. Ya, oiga, le hemos puesto todo el empeño, no sé cómo estamos aquí en Instagram, me voy a permitir darlo vuelta, porque quizás no se ha visto nada. Preguntas, don Iván, ayúdanos un poquito, a ver, no sé si Iván estará durmiendo, eso es una posibilidad, es una posibilidad. Ya. A ver, vamos viendo aquí las preguntas que nos hacen. Ya, a ver, buena, buena cosa. Bueno, la tablita, ya la van a tener después en mi página web, en cualquier caso, pero para que se hagan una idea, esto es, o sea, el 40% más vulnerable, obtiene el 100% del beneficio, el primer mes se le paga el 100%, el segundo mes un 85%, y el tercer mes un 70%, y ese es el orden de recursos que implica. Ya, entonces, si uno mira el mapa general, y con esto voy terminando para dejarlos en paz, si uno mira el mapa general, ¿no es cierto?, tenemos, tenemos en primer lugar, vamos a vernos aquí, es que eso es el problema, es el surdo, vos amigos, surdo de mano, ya, tenemos, ¿no es cierto?, los trabajadores informales, ¿ya?, que es este proyecto de ley, que le pusieron ingreso familiar de emergencia, el IFE, hoy, tenemos a los trabajadores formales, ¿no es cierto?, es decir, con contrato de trabajo, contrato de trabajo, que para ello está la ley de protección del empleo, y tenemos después a las pymes, que hay otras cosas más, está el bono COVID, no es cierto, está el ingreso mínimo garantizado, en fin, hay una serie de cosas más, pero lo central es lo que se llama las líneas de financiamiento, líneas, chuta, líneas de financiamiento, chuta, alguien me llama, Carlitos Campos nos encontró mejor momento para llamarme, ya, seguimos, líneas de financiamiento, Fogapen, COVID, ¿ya?, que son básicamente estas líneas de financiamiento que se anunciaron por 24 mil millones de dólares, que buscan inyectar liquidez a las pymes, ¿ya?, y siguen faltando los independientes, que ayer el presidente dijo que ya venían, estos caballeros siguen faltando, que son los que miden boletas, ¿ya?, entonces, este es más o menos el mapa general, lo que hoy día hemos conversado, es este punto, el ingreso familiar de emergencia, y bueno, ahí voy a correrme un poquito para atrás para que puedan ver mejor la pizarra, pero esa es un poquito la idea, que vayan conociendo estos beneficios y estas cosas, y ahí está la información que se va expresando, ¿ya?, me parece muy importante que la información esté disponible, obviamente cada caso tiene sus particularidades, tiene sus dificultades, ¿no es cierto?, que lo voy a poner en Instagram, para que lo puedan ver también, ¿ya?, ese es más o menos el panorama, los informales, el ingreso familiar de emergencia, los formales, la ley de protección al empleo, los que tienen contrato de trabajo, las pymes, la línea de financiamiento FOGAPE, y otras cosas en Corfo y en Cercotec, y los independientes todavía están, valga la redundancia, pendientes. Ya, no castigo mucho más, voy a tener que contestar las preguntas, dejarlas contento por escrito, ¿y qué les puedo decir?, yo creo que hay un tremendo desafío de seguir mejorando estas fórmulas, yo como les digo, hay varias cosas que todavía me quedan dudas, de este diseño que ha dispuesto el Ministerio, y bueno, las vamos a hacer saber, por supuesto, cuando sea el minuto, ¿ya?, y lo otro que les quiero transmitir, es que infórmense mucho, cualquier duda sigan usando nuestros canales, oficinadiegochalper.com, estamos tratando de dar respuestas, les voy a ser bien transparentes, a los casos regionales con prioridad, y luego a aquellos casos de otras regiones del país, a quienes agradezco mucho su pregunta. Ya, voy a preocuparme ahora de contestar por escrito las preguntas que me han hecho, porque se nos va acabando el tiempo, ahora a las 8, Don Iván, bueno, tenemos que mejorar mucho la logística, la idea es que en algún minuto esto esté colgado, pero por la premura del tiempo decidimos mejor exponerlo, ¿ya?, eso, que les vaya muy bien, que tengan muy buenas noches, y todos gracias por su participación, por sus preguntas, y cualquier cosa vamos mejorando. Que les vaya muy bien, muchas gracias. Oiga, bueno, aquí vamos a seguir un poquito más en Facebook, porque Twitter tiene esa dificultad, o sea, Instagram tiene esa dificultad que hay que estar permanentemente, permanentemente, digamos, lo sigue mirando. Bueno, son muchas las preguntas, yo la verdad que se los agradezco, se los agradezco mucho. Explícanos en nuestra pizarra, en su teléfono, ya. Ya. Bueno, muchos saludos a las distintas partes del país, y de nuevo, cualquier pregunta que subsista, la hacemos por favor a oficina, oficinavigochalper, arroba gmail.com. Y ahora tengo que entrar a una reunión, porque estoy bastante empeñado, les cuento, con la pelea de varios profesionales que están quedando sin trabajo, yo me alegro que hoy día, después de apretar bastante, saliera el anuncio, de los informales, pero ahora nos falta el anuncio, también, de los independientes, que están muy angustiados. Ya, gracias, y efectivamente, parte de la cuarentena, el problema que tiene, es que, no es posible salir a cortarse el pelo. Que les vaya bien. Muchas gracias.